Tensiones en el uribismo por su expresiva movida de Alirio Barrera en el Congreso. El 20 de julio ocurrió algo inisual en la elección de la segunda vicepresidencia del Senado que, según los acuerdos, estaba garantizada para el Centro Democrático. Las senadoras Paula Orguín y Pablo Valencia habían dicho que se postularían, pero el día de la elección aparecieron los tarjetones con el nombre del senador Alirio Barrera, que al final se quedó con dicho cargo. Valencia no dijo nada, pero Orguín estalló en cólera y reclamó porque el tercer año, por estatuto de la oposición, le correspondía a una mujer. La veeduría del Congreso anunció demandas y en el partido hay tensiones internas.